Este video se lo dedicamos al tucán toco, o tucán grande. Que es el más grande de los tucanes. Y además el más conocido, el que vemos en todas las imágenes. Y el que asociamos habitualmente con esta familia de aves. Este tucán, como todos los de su especie, se pueden encontrar únicamente en América del Sur. Son endémicos de esta zona, desde México hasta el norte de Argentina. Se trata de un lugar que el mundo se va a buscar un lugar que la gente le ha. Esa es una zona, esa zona, las personas que se han tratado, se han tratado. Con esta zona ha tratado de un lugar, para que la gente se ha tratado. Cómo se han tratado de desechar, pero sí es que han tratado, con un lugar de desechar. Se han tratado de desechar. Este tucán se conoce con el nombre científico de Rampas Tostoco. Como dijimos, podemos encontrarlo en América del Sur. Desde Bolivia, Paraguay, Brasil, hasta incluso Guyana. Por el norte de Argentina y el sur del Brasil, en la selva de Misiones. Ahí está el tucán. Como vemos, el enorme pico que tienen no les impide usarlo con una precisión increíble. Ellos agarran la comida, las frutas sobre todo, que es con lo que más se alimentan. Y las tiran hacia arriba para que caigan exactamente en su garganta. Los tucanes, como muchos otros animales, se pueden acostumbrar increíblemente al hombre. Y ser, en principio, aparentemente muy dóciles. Sobre todo en parques naturales o en lugares donde la presencia humana es normal. Sin embargo, lo que hay que hacer es evitar siempre darles de comer y tocarlos porque no dejan de ser animales salvajes. Incluso en lugares como parques de aves o zoológicos se ha dado caso de que muerdan a la gente. Que la piquen, por supuesto no a propósito, sino pensando que le van a hacer daño, pensando que le van a dar comida. Entonces, siempre nosotros recomendamos no tocar ni acercarse a animales salvajes aunque parezcan inofensivos. Porque además los hábitos que nosotros inculcamos a esos animales, por decirlos de alguna forma, al final les perjudican. Porque se acostumbran a que otras personas les den de comer y no se alimentan por sí mismos. En este vídeo vamos a ver algunas fotos en las que están los tucanes al lado de personas. Pero nosotros procuramos nunca tocarlos por esto que les acabamos de explicar. El tucán toco es uno de los más grandes, si no el más grande de los tucanes, como acabamos de decir. Su longitud promedio es de 63 centímetros aproximadamente. Y de este largo digamos que unos alrededor de 20 centímetros los ocupa el pico. Pueden pesar más de medio kilo y vivir entre 10 y 15 años se estima. ¡Pueden empezar! A su vez no presentan ni morfismo sexual. Esto significa que no hay una diferencia perceptible entre los machos y las hembras de esta especie de tucanes. Se identifican a nivel de plumaje porque tienen el cuerpo negro, la garganta blanca y un anillo azul alrededor de los ojos. Por supuesto lo más destacable es el pico amarillo que presenta una marca negra. Aunque este pico parezca muy pesado, en realidad es muy ligero. Es todo lo contrario, ya que es prácticamente hueco por dentro. ¡Continuamos! Les agradecemos que hayan llegado hasta el final de este video. Y les adelantamos que vamos a subir más videos de tucanes de diferentes especies que tenemos por editar. Así que estén atentos a otros videos nuevos de Andinia Channel. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos.